Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti Virgo, en esta semana te dice el universo que eres un ser libre. Este es el mensaje que los ángeles tienen para ti. Date cuenta que nada te ata, eres una persona libre de tomar tus propias decisiones, de estar en el lugar que a ti te agrade y que mejor te parezca. Eres una persona a la cual la inteligencia te ha llevado hasta el lugar en donde te encuentras. Pero sobre todo, aprende a disfrutar tu libertad. Deja de pedir opinión a los demás de cómo te ves, de que si compras, de que si no compras, de que si adquieres o no adquieres ciertas o algunas cuestiones materiales, de que si sales con alguien, de que si estás con alguien, que no te importe lo que los demás digan y no estés pidiendo opinión para vestirte o para comprar o para hacer algo. Eres libre, disfruta esa libertad. Hace mucho que habías estado pidiendo ser libre y ahora lo eres. Date cuenta, toma conciencia de qué harás con toda esta libertad que el día de hoy se te está dando para que seas una persona completa en todos los ámbitos de tu vida. Vamos a ver ahora qué te depara el universo en el amor, en la prosperidad y en la salud. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor, te dice el universo, aprende a vivir simple y ordinariamente. Aprende a disfrutar lo que vives, con quién lo vives y cómo lo entregas. En esta nueva relación en la cual el universo te ha puesto a una persona en tu vida, sé simple, sé ordinario, disfruta el aquí y el ahora. Ahora, deja de poner excusas, condiciones para que la relación se vaya dando. En el momento en el que tú seas una persona totalmente relajada y relajada, aprendas a disfrutar y te dejes llevar por este ser humano que está llegando a tu vida, te vas a dar cuenta que realmente eres un mortal, que eres una persona normal como todos. Tú habías estado viviendo en una relación en la cual las intenciones eran totalmente diferentes y aparte las condiciones económicas de la otra pareja eran totalmente diferentes a lo que estás viviendo ahora. Pero date la oportunidad de conocer otro ambiente, de conocer otro tipo de personas, de experimentar emociones totalmente diferentes. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, no tienes por qué condicionar a tu pareja con la que vives y con la que tú decidiste compartir tu vida. Es tiempo de que se unan en equipo y caminen por la misma brecha, por la misma vereda y empiecen a conocer sus vidas tal y cuáles son. Dense la oportunidad de tener un muy buen canal de comunicación en donde puedan darle rienda suelta a todas sus emociones, tanto físicas, emocionales, espirituales y sexuales. Eso les hará tener un gran complemento como pareja y la relación funcionará de una mejor manera. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, no hay nada de qué preocuparse. Tú ahorita estás en el mejor momento de tu vida porque te estás restaurando, estás reestructurando nuevamente tu ser, tus emociones, tu forma de ver, el amor. En el momento en el que el universo se dé cuenta que estés listo o lista, te pondrá a la persona indicada para que inicies una nueva relación en tu vida. En tu prosperidad te dice el universo que estás renaciendo, estás saliendo adelante, estás saliendo de ese bache económico en el cual tú ya no la veías venir, tú ya veías que te hundías más y más y más. Ahora estás saliendo adelante, te estás administrando de una mejor manera y te está llegando ayuda de todos lados. No la desaproveches, al contrario, aprende a organizarte, a administrarte. Para los que se encuentran trabajando en alguna empresa, les dice el universo que esta semana te sacarán de tu zona de confort. No tengas miedo porque a donde te van a poner es un lugar, un escalón más, es un ascenso el que viene en tu vida. Así que estás capacitado y capacitada para desempeñarlo y para llevarlo a cabo de la mejor manera. Agradece sin ningún temor y ponte a trabajar en lo que se te está presentando el día de hoy. Para los que tienen un negocio, el negocio empieza a florecer, empieza a renacer de entre las cenizas. Es muy bueno lo que estás haciendo de darle una visión totalmente diferente, de darle una energía totalmente diferente a tu negocio. Vas por muy buen camino y comenzarás a renacer a lo largo de esta semana. En la salud te dice el universo que para que tú empieces a tener esa plenitud, para que empiece a haber salud física, mental y espiritual en tu vida, en tu entorno, es importante que empieces a mantener la calma. Date la oportunidad de orar, de meditar, de darte cuenta en qué estás fallando y qué puedes solucionar, qué puedes corregir en tu vida. Deja las angustias a un lado, no vivas emociones ajenas porque eso es lo que hace que te marchites. Así que no te angusties por cuestiones que tú no has provocado en tu vida, no te angusties por situaciones que no te pertenecen, al contrario, sé feliz, cuida tu alimentación, sigue sonriendo y vive la vida y soluciona los conflictos que lleguen de inmediatamente para que no te creen un conflicto emocional y esa emoción se vaya a situaciones que no son gratas para tu salud. Ahora bien, vamos a ver en tu suerte, tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Tu número de la suerte es el 869 y el color que te va a ayudar a sentirte más liberado o más liberada es el color café en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, me gustaría leer tus comentarios, me gustaría saber pues qué tipo de temas te gustaría que se trataran a lo largo de la semana en los videos y bueno, pues te deseo el mejor de los éxitos para esta semana. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!